Amiguis que nos logran ver, tenemos saludos hasta Argentina. Dicen unas chicas que les encanta cómo se bailan las mexicanas oaxaqueñas veracruzanas. Así que saludos por favor, hasta Argentina, desde Oaxaca, ven. Para Melina Brown. La voz para ella. Con todo mi vida. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay cariño, ay cariño. Ay cariño. Ay cariño, ay cariño. Ay cariño. Ay cariño. Me abandó mis cariñitos. ¡Venga! ¡Vámonos a ponerse fuera! ¡Gracias de chino en mi cuerpo! ¡Lo mismo pero fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos atrás de ánimo! ¡Exacto! ¡Venga! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Por quererte! ¡Por amarte a donde sea! ¡Por quererte! ¡Por amarte a donde sea! ¡Por amarte a donde sea! ¡Vamos atrás! ¡Ay cariño! ¡Vamos atrás! ¡Ay mi vida! ¡Venga! 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 11 11 venimos atrás 3 la panorámica del sportivo la reposna así volviendo la reposna